La Ostra Se nos saca la Ostra Hoy Hoy lo que dice Come on Mira acá La Ostra La Ostra El ¡Como tú y yo me gustan! ¡Me vale lo que quiero! ¡Señor de la bendición! ¡Un reto de la cabeza! ¡Como tú y yo me gustan! ¡Y nada, sábeten! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Por cierto te voy a coger una cosa al otro lado. Creo que voy a coger una cadera mecánica. Luego a lo mejor que más rápido hace el short. Mi cabrón me lo robaron, me lo dije cuando lo digo igual. Lo dezará mi cabrón, lo dezará mi cabrón, lo dezará mi cabrón, lo dezará mi cabrón. Buenas noches, señora, buenas noches, señora, hasta la visita. En esta base entra todo, amigos. ¡No, no, escuchen, no! ¡No, no, escuchen, no! En esta base entra todo y su Name, ¿no? ¡No, no, escuchen! ¡No, no, escuchen! En esta base entra toda y su Name, ¿no? Si, 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 si. ¡No, escuchen! Y esta se entiende, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Gracias.